La Pascua de Jesús Cuando el día de la Pascua es el que se llama Judíos, Jesús ya está en el Tepe de Jerusalén. También nos ha dado cuenta que el Señor de Dios es el que nos ha dado cuenta de que el Señor se le ha dado cuenta de que el Señor no le ha dado cuenta de que el Señor se le ha dado cuenta de que Jesús Jesús le dio las sillas de Jehová y las hijas. Él nos dijo que no se estén con los papeles. Él nos dio el fuego y los loco con los toros. Él nos dio la mano a ponerle asombrada, para que haya un buen trabajo. Él nos dio el tiempo y nos da. Y nos ayudó a comer. Él nos dijo que no nos interesa. Si estamos en un país, no se preocupa nada darle nada a la mano. que cuas cuantas igual y discípulos más que es la que es que listo para el tanto el dios con que esto hoy se enrique y cal no dios y no y que pues en el que sigue igual judíos más tata tanque te vuelan en estilia y amanece y que vuelte chico en y estiche y juan jesús que esto chiquitina canet y opan y juan allí días negu y giligas séticos pacheguas y juan judíos más que esto que 46 años de que panolo gamuchin y opan y hay días medias vigilias séticos pacheguas en un chupan y jesús que esto estoy ya que esto no es el cuerpo y no diga cua jesús o paisa camicto ya y discípulos más que es lanca y niña escrito y juan que creador que es que está todo el dios y es que listo y guantar tolme y es jesús que esto cua jesús o no ya jerusalén camo el buchivo y la la pascua me ha que creador que panje y que quitaya que chichis y guaya milagro es jesús allá mo confiado guaya y panjejame y que jesús que es maté a noche y no me más lesga a llegas kilis quien que es la miki la gente y es que maté a quien que es la miki noche gente muchas gracias por estar ahí y Gracias por ver el video.